Hola a todos y bienvenidos al canal de pollito tropical Como que ya debería de cambiar la introducción esa Pero no la vamos a cambiar porque bueno Nos vamos a quedar con esa Señoras y señores, hombres y mujeres Pájaros y pájaras En este video ya es hora de regresar Ya era hora de regresar a Youtube Así que estoy aquí, estoy super feliz Usted sabe que estoy mirando para abajo Porque tengo un monitor ahí, ok Es que usted está con... Vamos a tomar un minuto de silencio para apreciar estas perras cejas Este blush Ya que me desvío, me desvío En este video, como yo sé que todos ustedes son unos chismosos igual que yo Les quiero presentar oficial... Bueno, oficialmente no porque ustedes lo conocen ya Desde que me propuso el matrimonio, pero bueno Oficialmente, supongo que se dice así A mi futuro esposo, a mi fiancé A mi actualmente novio, marido, marido, novio Porque todavía no somos casados, pero vamos a estar casados pronto Así que sin más preámbulos Un aplauso para mi futuro esposo ¡Hola! Ok, como que ya le está entrando la situación esta Me siento tan raro haciendo videos que no... Porque hace más de un año Literalmente, el último video que hice para mi canal de YouTube fue haciendo el house tour de este apartamento Como ustedes saben, yo me había mudado porque el apartamento donde estaba yo me quedaba chiquito ya Necesitaba como que un estudio y por eso vine para este apartamento Ya, por cierto, Mario y yo ya estábamos, pero no quise enseñarlo Todavía estaba escondido Todavía estaba escondido No es que estaba escondido, pero quería reservármelo porque todavía tú sabes Que sabes como están los malos ojos Y bueno, le debemos a YouTube como tú y yo nos conocimos Lo quieres hacer tú o lo quieres hacer yo Pero tenemos que decir la verdad, ¿ok? Tenemos que decir la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Juro Bueno, para las personas que no lo saben, él es Mario Mario y yo ya llevamos más de un año de relación Incluso ya nos vamos a casar pronto con el favor de Dios Ustedes saben que anteriormente yo tenía una relación de 5 años con Raulito Nos llevamos súper que bien Él, bueno, él me ayudó muchísimo a ser la persona que soy hoy en día Mario también se lleva con Raulito Incluso Mario y Raulito se siguen en Instagram Se llevan muy bien, él me ha ayudado muchísimo en esta situación Y bueno, gracias a Dios todo es una paz, una armonía y una situación Pero bueno, son ciclos que cierran y tienen que abrir los otros Y entonces, bueno, llegó él, el capo Resulta ser que hace un año atrás, bueno, fue como que el... ¿Cuándo fue? Fue un 7 de octubre... A las 8 y 40 antes Ay, no, la que se acuerda de todo Bueno, un 7 de octubre de 2020 Voy a una discoteca con unas amistades mías Y entonces vamos a ver a otro amigo mío que iba a hacer un show Y resulta ser que el capo estaba ahí Y desde que yo entré, pues, la verdad, le puse el ojo Él me puso el ojo No sé si él me puso el ojo o no Y bueno, de la forma que yo lo conocí, ok Yo vi al... 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 al capo ¿Al visto un flaco? Bueno, en ese... no, entonces estaba gordo en ese... Ah, porque... estaba gordo cuando lo conocí Estaba gordo y feo Y para colmo tenía un diente partido Alante de cuando era chiquitico Que se cayó, ¿no? De que era el diente, ya se lo pido ya De que mi mamá iba a dar un bello de golpe Y yo me estoy corriendo y me pegue contra la pared Ajá Sí, Marita Nada, pues, yo entonces le dije a unas amistades mías Con las amistades que yo fui Le dije, cuando se acabe la discoteca Pues entonces como nos vamos a parar a tu casa A seguir la fiesta Me hace falta que el capo salga Y vaya con nosotros Ellos no conocían a capo Yo no conocía a capo Nunca había visto a capo Pero bueno, yo quería que capo fuera para casa de las amistades mías Y resulta ser de que las amistades mías, bueno, fueron a buscarlo Se acabó la discoteca Entraron Y él terminó yendo para casa de las amistades mías Me pareció raro porque bueno Antes de esto, yo le había dicho a las amistades mías Se acabo no va Yo no voy Y bueno, termino yendo Pero eso no Pues eso fue tu versión Ajá, ahora La tuya Esa día estaba en el trabajo Era como las tres pico de la tarde Y un amigo mío me llama Me dice Eso fue como a medida de cuarentena Ajá Nunca nos habíamos visto Ahí fuimos Yo, Randy, yo estaba ahí Desde que él entró por la puerta Él está Te estábamos echándome el ojo Tú entraste caminando así ¿Cómo entré así? Así Ajá ¿Cómo entré? ¿Cómo entré caminando? Y mirándome Y ahí Cuando se acabó la discoteca Los amigos de Randy me dicen Y yo como que No, pero el amigo que andaba conmigo Me embulló Y ahí terminé ahí Y después Y después ¿Qué cosa? Que yo me quedé para mi casa Y tú no me dejaste Dilo No, pero dilo Tú ves que la parte de la versión Ya lo dije la mía Ya tú tienes la versión El amigo mío me dice Para llevarme a la casa Porque yo andaba en el carro Y Randy de momento Dice No Él no se va Lo llevo yo Y yo Ah bueno Le digo Pero vas a llevar a mi casa Yo inclusive Me tuve que llevar a mi casa Porque vamos a ser sinceros Yo quería traérmelo Para mi casa Y en la esquina me decía Mira mi casa En la esquina Y para ir para su casa Tenemos que pasar por mi casa Por Nos hacía vía Y entonces yo cogí Y le dije Mira yo vivo ahí Nos podemos quedar ahí En mi casa Y yo Te llevo mañana Y él me decía Este hizo la dura Este hizo la dura Y no estamos hablando de Liliane Estamos hablando de él Este hizo la dura Y entonces lo terminé Llevándolo para su casa Lejísimo En casa De no sé dónde Era como Unos buenos Veinte minutos Para llegar a su casa Y lo llevé Y al otro día Antes de yo levantarme Me voy a ir para el trabajo A las ocho de la mañana Buenos días Ya te invito para el trabajo Un mensaje Dile la verdad Dile lo que Dile que sí Es la verdad Sí te escribí Ya Y yo feliz Que eso pasara Y entonces Ese mismo día Fue a verme a mi casa No Fue ese día No Como al otro día Ah sí Sí fue ese día Al otro día Te fuiste a verme Sí Entonces al otro día Fue a verme a mi casa Y resulta ser que él Llegó a mi casa Y se apareció Como con una flor Ahora di Ah no Ahora di Que realmente Tú habías comprado Un ramo de flores Pero te daba pena Aparecerte con un ramo de flores Y solamente De ese ramo de flores Sacaste uno Y el otro Deja en el carro Y el otro ramo de flores El ramo de flores Lo dejó en el carro Pero o sea Me pareció Ya cuando Ya cuando tú ves Ese pequeño detalle El primer día Ya tú dices Bueno aquí está pasando O algo Se está haciendo la dura O quiere algo serio O ajá Les voy a ser sincero Yo no quería nada serio Yo nada más quería Terminar la situación Con esto Sabe Un happy ending Un happy ending Pero bueno Se dio Y entonces Un año después Estamos aquí Y si Dios quiere Pues nos casamos Pronto En mi video de matrimonio Ustedes vieron el video Si no vieron el video Lo pueden ver en mi Instagram Lo pueden chequear Hay algo más Que quieras añadir A la forma De que nos conocimos Ah eso sí Pero es un momento Literalmente Se hizo La dura dura En el sentido De que Se hizo la dura La que no te la voy a dar Ni la primera semana Ni la segunda semana Como la tercera semana Literalmente Juegue Dios Me entrego al demonio Porque es que No todos Nos olvidan Sobre tener así Tan fácil Lo que es fácil Fácil viene Fácil se va Bueno Sí es verdad Dice Mario Que lo que es fácil Viene Fácil se va Pero bueno Quedo muerto En la carretera Quedo muerto Y aquí está Con anillo y todo Algo más que quieras agregar Vamos a tomar unos minutos De silencio Para estas bambas Me encanta Tengo que hacer mi botox ya Pero bueno Esto es otro video Algo más que quieras Algo más que quieras Que la primera comida Que me hiciste Estuvo buenísimo Ahora me podemos tomar A ver A ver Podemos tocar ese tema También La vez que se hace Que fue para mi casa Que me llevo Esa flor En vez de haberme llevado El ramo de flores Me llevo una flor Ese día Yo le dije Yo voy a cocinarte Yo realmente No sé cocinar No me gusta la cocina Detesto la cocina Ok Se acepta Y le hice Churrasco Un churrasco Pero en el air fryer En la freidora de aire Mira No me pregunte Cómo quedó eso El mentir Me preguntaba Está bueno Y yo Buenísimo Yo con el mismo pedazo Que había comido Desde la primera cuchara Aquel churrasco Aquel churrasco Me hubiera quedado duro Es que yo nunca había hecho churrasco Y mucho menos en el air fryer Y quedó duro ¿Ok? ¿Quedó duro? Durísimo Así que en este caso El amor no entró por la cocina ¿Ok? Está por otro lado Bueno vamos Ya señora Así fue como nos conocimos Poco a poco Les voy a estar enseñando La situación de la boda Vamos a ver Tienes que estar atentos Que no se te olvide Poco a poco Les vamos a estar enseñando Las cosas de la boda Vamos a hacer una miniserie Espero que todo salga muy bien Y si quieres estar a día En este canal de YouTube Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Y prenderle a la campanita Así que con esto Me despido Y nos puedes De paso De lástima Si quieres Nos puedes seguir En nuestras redes sociales Están abajo En la descripción Tú sabes Un besito para todo el mundo No porque tú Me tienes que dar un besito A mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!